Un salado y un muy caro, regula el son Ya está todo preparado, ven que hombre de bon Menina finca a vontade, ya entrepas a festa Miligamastach, jugadora abonesa Canta Miligamastach en balada Quiero contigo en la madrugada Tanzar, gular, ateo, sol, rayar Canta Miligamastach en balada Quiero contigo en la madrugada Tanzar, gular, que hoy y bailo lar Che, 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 che Che, 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 che Aquí Mike Bola y vos Che, 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 che Che, 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 che Aquí Mike Bola y vos Seguro ser, mi hollar Va querer, ti pegar Y después, namorar Curtizad Kiyoshi vai rolar Canta Miligamastach en balada Quiero corte con vos en la madrugada Tanzar, gular, ateo, sol, rayar Canta Miligamastach en balada Quiero corte con vos en la madrugada Tanzar, gular Kiyoshi vai rolar Che, 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 che Che, 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 che Che, che, che Aquí Mike Bola y vos Che, 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 che Che, 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 che Che, che, che Aquí Mike Bola y vos Vamos todo el mundo